Para mí es un orgullo volver a formar parte del Gobierno Vasco, porque es la institución que ejecuta la mayoría de las políticas que inciden en la vida de las personas. En primer lugar, quería reconocer la labor del consejero saliente Alfredo Retortillo al frente del departamento. Vamos a consolidar el trabajo realizado hasta ahora, pero también vamos a trabajar en nuevos proyectos y en la búsqueda de nuevas áreas de mejora. Todo ello dentro del marco de la Estrategia de Turismo, Comercio y Consumo 2017-2020 del Gobierno Vasco. Como saben, el turismo y el comercio son dos ámbitos de actividad económica que repercuten de manera muy importante en la creación de riqueza y de empleo en Euskadi. Entre los dos sectores ya representan el 16% del PIB y ocupan más del 18% del empleo. Son dos sectores que posibilitan y nos ofrecen posibilidades de crecimiento económico y valor añadido, tanto internamente desarrollando nuestros pueblos y ciudades vascas como externamente proyectando nuestra imagen de Euskadi hacia el exterior. La evolución del turismo está siendo muy positiva durante los últimos años, con crecimientos interanuales por encima del crecimiento del PIB. Ya incluso en el periodo 2010-2013 se comportó mejor que la economía en general, lo que posibilitó crecer su peso en el PIB. Incluso en el 2016 llegamos a registrar 5,5 millones de turistas. Por eso, desde el departamento, los objetivos en este ámbito van a ser seguir reforzando la estrategia de desestacionalización y descentralización de los flujos turísticos. Vamos a seguir trabajando en la búsqueda de nuevos productos relacionados con el turismo industrial y, sobre todo, en mantener y crecer en el empleo y empleo de calidad. Por tanto, se trata de conseguir un crecimiento turístico sólido, de calidad, con más y mejor empleo que fomente la vocación emprendedora. En cuanto al comercio, si bien es cierto que desde el 2014 venimos registrando tasas de crecimiento, también es cierto que ha sufrido un duro ajuste como consecuencia de la crisis, con la consecuente pérdida de número de establecimientos y de empleos, especialmente en el sector del comercio minorista, que representa más del 60% del empleo y ya el 40% de la facturación del total del sector del comercio. Además, se encuentra inmerso actualmente en un proceso de reconversión del modelo comercial existente, debido fundamentalmente a tres factores. Uno, factor tecnológico, unido a la digitalización. otro, factores económicos, los márgenes comerciales cada vez son más reducidos como consecuencia de la globalización y, por último, factores sociales ligados a los nuevos hábitos de compra y comportamiento del consumidor. Todo ello hace que desde el departamento nos fijemos como prioridad seguir apostando y fomentando las ayudas a la digitalización y el acceso a las plataformas online, así como el fomento de la competitividad y el emprendimiento. Y algo muy importante, trabajar de la mano del tejido asociativo, pues ellos son los que, sin duda, mejor conocen la transformación en profundidad que está sufriendo el sector del comercio. Así que trabajaremos con ellos para buscar y explorar nuevas vías de colaboración. Todo ello unido a los objetivos de consumo, pues son objetivos que están muy unidos. Al final, contamos con un consumidor más racional, mejor informado, más exigente y que tiene mucha más capacidad de contrastar calidades, precios, productos y todo a un golpe de clic, sobre todo en la gente joven. Si a eso le sumamos que el producto cada vez va perdiendo peso y lo va ganando los servicios y que detrás de la compra hay muchas motivaciones y que más del 35% de los vascos compran online con crecimientos interanuales de más del 20%, todo ello hace que tengamos que reforzar las labores, más que nunca, de defensa de las personas consumidoras y promocionar el consumo responsable, a través de la formación, a través del seguimiento de los hábitos de compra y también reforzando la mediación como mejor sistema de resolución de los conflictos. Así que, como ven ustedes, tenemos grandes retos por delante, para lo que cuento, con el apoyo de mi equipo, con la labor técnica de los funcionarios y con la mejor herramienta, que es el trabajo, el diálogo social y la capacidad de consenso con todos los agentes involucrados. Tanto los profesionales del sector, como agentes sociales, grupos parlamentarios, etc. Les agradezco su atención en esta primera toma de contacto, que confío será habitual a lo largo de mi mandato y les voy a pedir que hoy se quede aquí esta declaración de compromisos y que en los próximos días pueda concretarles más iniciativas, resolver dudas o cuanto ustedes consideren. Muchísimas gracias, Esquerri Casco.